El Distrito Militar número 19 del Ejército Nacional y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, entregaron la libreta militar a más de 50 ciudadanos tolueños, miembros de familias en pobreza extrema, pertenecientes al programa Red Unidos. Hoy, en articulación entre el Ministerio de Defensa y la ANSPE, se está haciendo entrega de una de las ofertas que tenemos para nuestras familias en situación de pobreza extrema, que es la entrega libreta militar para personas que están entre 25 años hacia arriba hasta los 40 años y que aún no habían resuelto su situación y hoy han podido resolverla. Se les ha entregado de manera gratuita la libreta militar. Hoy hemos entregado 55 libretas, no obstante tenemos otras 60 que nos van a salir próximamente solo para participantes del municipio de Tuluá, o sea que en total vamos a estar entregando cerca de 110 libretas militares. La actividad que se desarrolló en las instalaciones del Coliseo Benicio Echeverry contó con la labor de los cogestores sociales de Red Unidos. Como ustedes bien saben, la Red Unidos ya tiene focalizado un grupo de familias que está a cargo de cada cogestor, cada cogestor tiene un número específico de familias. Cuando nos anuncian la articulación de la oferta, lo que hacemos nosotros es identificar dentro de las familias que tiene cada cogestor a quien le falta cumplir el logro de la libreta militar y entonces hemos ido a sus casas, les hemos dicho requerimos tales o cuales documentos. Esos documentos constituyen una carpeta que a su vez hemos entregado de manera administrativa al distrito. El distrito hace un proceso y al cabo de un tiempo, que pueden ser semanas o meses, se expira la libreta militar y ya se le anuncia a la persona que se acerque por ella. La Red Unidos es la estrategia para la superación de la pobreza extrema del Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE. Es una red que congrega a 26 entidades del Estado involucradas en la provisión de servicios sociales básicos para la población en pobreza extrema. Su énfasis es asegurar que las familias más pobres puedan acceder a los programas a los que les son elegibles. El apoyo del Ejército y el Ministerio de Defensa Nacional juegan un papel muy importante en estos procesos. Pues es indudablemente vital. Hay una meta importantísima en el orden nacional para colocar libreta en militares. El distrito debe hacer un proceso administrativo muy grande, debe llenar unos registros, deben incorporar los datos en un sistema de información, deben expedir la libreta, deben elaborar la libreta. Entonces, indudablemente que el compromiso y el apoyo del Ministerio de Defensa es importantísimo en esta oferta. Gracias por ver el video.